Vamos a compartir entonces una pausa, luego volvemos cuando el intendente pueda retomar la pasión. A ver si me sale... Mira, mira. Dos deditos arriba. Bueno, tiene sentimiento, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Yo creo que hay que creerle a este hombre que se muestra realmente arrepentido. Vamos a agradecerle de paso a toda la gente que se solidarizó con Gonzalo y con este programa. Casi todos nuestros colegas, ¿no? Casi todos nuestros colegas. Casi todos. Casi todos. Y sería bueno que los políticos tomen realmente una acción en esto, ¿no? Sí, la idea sería que este tipo de prácticas políticas como las que vimos se llevan adelante en el Bolsón y en muchos lugares del país no existan más, ¿no? Y para esto hace falta una postura firme de toda la clase política argentina, no solo de los radicales, ¿no? Así es. Exactamente. Y valoramos, por otro lado, la actitud del partido radical a nivel nacional. Todavía no se hizo nada a nivel provincial, pero, como dijo Morales, puede existir la posibilidad de que lo citen para desafiliarlo del partido. Sí. Pasaron ya 15 días de la agresión. Así que, si ustedes le piden al gobierno que termine con esas actitudes, me parece que tienen la oportunidad de demostrarle al gobierno y a todo el pueblo, a los afiliados del partido radical, que se pueden hacer otras cosas a partir de actitudes violentas como la del intendente del Bolsón. Igual los radicales son mejores yéndose solos, ¿eh? A veces los ayudan un poquito, ¿eh? Es verdad, a veces los ayudan. Pero si vos le das un vehículo o algo, lo que salís, el tipo lo agarra y sabe y no vuelve más. Y aproveche que tiene el aeropuerto cerca todavía. Tengo que agradecer además a la gente de Oakland y del casco que nos apoyaron logísticamente, tanto en el Bolsón como en Bariloche. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Y ahora tenemos que agradecer al pelado que una vez más demuestra que el trabajo, el trabajo, se hace en otros lugares que no es ni la televisión, ni los teatros, ni el cine. En este caso nos llevó a un lugar de comida rápida a una chiquita que casi recién salió de un pelotero. Mirá lo que te digo. Sí, yo creo que de ahí se quedó en el pelotero con el payaso. Algo así. Ronald. En esta edición de Trabajo Forzado, Luis Ánalo Pilato. Bueno, estamos en presencia de algo inédito en Trabajo Forzado, y es que al personaje no le tengo que tocar el timbre, sino que me está esperando. ¿Qué haces? ¿Estabas cabeceando? Estaba cabeceando. Cerré un toquecito de los ojos, ¿viste? ¿Estás a punto? ¿A punto caramelo estás vos? Quiero mostrarle algo. A ver. ¿A qué hora te acostaste? A las 7 de la mañana, mirá lo que es mi voz. Qué linda vocecita ronca, dame un poquito más cerquita. Bueno, ¿vamos? Dale, vamos. Está adentro, vamos. Trabajo Forzado, Luis Ánalo Pilato. Encaía quien caía. ¿De qué laburaste antes de trabajar como actriz, como cantante, como modelo publicitaria? Vendía huevos. Mi abuela tenía gallinas, tenía un gallo, ponía huevos y los dos salíamos a vender los huevos. ¿Qué? Pero que vivían en un pueblo. Y después ya empezaste con esto para no lograr más. No, y después, bueno, tuve la suerte. Alguien me vio en la calle, una productora, y le pregunté a mi mamá si me quería llevar a hacer propaganda. La primera plata que yo gané fue abriendo un yogur, 100 pesos. ¿En serio? Sí. ¿En la tapita decía que te ganaste 100 pesos? Sí. O sea, no era una publicidad. ¿Conocés este local? McDonald's. Es un local de la Caja Feliz, Ronald, trabajo forzado, Luisana Lopilato, encaía quien caiga. Vamos. Estoy dando pendeviejo, decime a ver. No, estoy muy bien. ¿Estás bien? Las cosas fundamentales que no tenemos que hacer. No tienen que hacer, no se puede comer chicle. Lo fundamental es ser cordiales. Cordial, trabajador y rápido. Rápido mató, muy bien. Sí, trabajadora también. Con suerte sos un poco cordial. Lo más caliente que podamos poner, no nos vamos a camar. Chequea vos, por si estás muy fuerte. No, está bien. Frotamos 20 segundos. ¿Cómo es el tema de las frotas? Basta, chiquita. Basta porque te va a terminar mal, ¿eh? Qué lindo. ¿20 segundos de frote? 20 segundos de frote. Qué poco. Ay, ay. Ahí estás. Pero te quedó jabón, acá. Acá atendés a los clientes, les armás el pedido. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¡Ay, me muero! Una hamburguesa con queso. Una hamburguesa con queso solo. Te la cantás feliz. Cajitas felices con hamburguesa de queso. ¿Con qué? Bien, bien. La verdad, lo hizo bien. Vamos a hacer... Olvidate lo hermosa que es. ¿Lo está haciendo bien? No, lo hizo mal. Bien, perfecto. Saludó ella porque te conoce, pero la tenés que saludar vos. Queremos comer en la potriz. Quiere comer. Dice si se le podés ir apurando, porque acá el servicio es rápido. En el próximo voy yo, vamos a ver lo que es la velocidad. ¿Ok? Se te quiero ver. ¿Luisana? Sí. Tenés que reaccionar, Luisana, velocidad. ¿Velocidad? ¿Acá hay que velocidad? ¿Qué pidió? ¿Coca pequeña y coca mediana? Las bebidas, mirá, las ponemos en el medio. Estás haciendo todo mal. ¿La bebida va en el medio? En el medio. Perfecto. ¿Qué más pido? Papas. Vamos con las papas. Las que primero envaló son las que primero... Ok. Entendiste, ¿no? Esta es la doce. A ver, cerrá la cajita. A ver, déjale a ella que ella seguramente se va a dar cuenta rápidamente cómo está. Estás destrozando la cajita. ¿Se le pone cinta acá? No, no, no se mata nada. No, cinta, ¿qué lees? ¿Por qué le pones? Cinta de embalar. Ahora voy yo. Fíjate lo que es velocidad, eficiencia. Buenos días. Buenos días. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué te gustaría llevar? Quedar un... ¿Brasilero? Brasilero. ¿Maradona mejor que Pelé? No sé. Vamos a ver qué es más grande. Pero Pelé debutó con un pibe, ¿sabés? No sé. Ok. ¿Qué querés comer? Quiero un crispy gris. Crispy. ¿Tú, tú, vos? Todo legado. Todo legado. Mira la velocidad, ¿eh? Coca mediana, perfecto. Servicio velocidad. Quiero que tardes más. Pollo grill, pollo grill. Vamos. Las papas, rápido. Vamos acá. Qué velocidad, por el amor de Dios. Ya está, está... Gracias, gracias. ¿Cuándo la vamos? Tres minutos. Tres minutos. ¿Cómo hacen las papas cuando andan las ponen en aceite? ¿Cómo hacen? Dos más flurries. ¿Dos más flurries? ¿Vas que anucha estos dos? Estaban necesitando algo dulce, ¿no? Sí, sí, sí. La explicación de lo que tenemos que preparar. Bajamos la palanca. Sí. Mezcla. Cinco vueltas. Cinco. Cuatro. Habilidad, me dijiste. Nula. Perfecto. Vamos. Cinco vueltas. Pidiendo dulce leche. Sigue. Mira lo que es eso. Era el cinco vueltas. No te piden un café con crema. Le ponen un poquito. Guarda ahí, mira. Es una sola vez la palanjita. Una, una vez. Listo, listo. Le ponemos la cucharita y lo revolvemos dos veces de abajo hacia arriba y así se mezcla mejor el chocolate, el helado y la mezcla. ¿Dos vueltas ahí? ¿Dos más querés? Te pusiste vicioso ahora. Bueno, te lo dejo como en la foto, ¿no? Mira, que lo disfruten, ¿eh? Vamos a automar. Vamos a automar. Hola. ¿Cómo estás? Cuatro menús Big Mac. Cuatro menús Big Mac. ¿Con coca y papa? Tres coca normales. Tres normales. Un coca y seco con coca y seco. Tenemos un poquito de paciencia en nuestro primer día, ¿sabes? Ok. Bueno, ya tomamos pedidos. Ahora nos vamos a... Hola. ¿La cajita feliz con nuggets? ¿Quién era cajita feliz y qué más? Con nuggets. ¿La cajita feliz y nuggets? Pidió Mac Combo. Mac Combo, un cuarto con queso. ¿En cuánto tiempo? 12 segundos. 12 segundos. Le ganamos al tiempo. ¿Pasamos la barrera del sonido? Nico, no damos más. Hay más cosas para usted seguir. Sí, hay que seguir. Ahora vamos a levantar las bandejas y a limpiar las mesas. ¿A dónde vas? Venga por acá. Venga por acá. Le tiramos acá las secuencias del distante. Ahí va. Un sol. Pasamos distante. ¿Limpiaste alguna vez en tu vida? Olvídate. Olvídate que eso. Olvídate. Olvídate que limpio. Se hace de circular, no. Si no me equivoco. ¿Circular, Nico? Es circular. Es circular. Mirá lo que es esto, mirá. ¿Me estás supervisando o estás colaborando conmigo? Porque estoy dándole, parezco... Me acaban de asumir. De asumir. De asumir como que movaga. Asumir. Y te acaban de... Asumir. Ascender. ¿Hicimos limpieza ahora? ¿Juamos a jugar con los nenes? ¿Qué? ¿A qué? A jugar con los nenes. Sí. A mí me gustan las nenes. ¿En serio? Tengo mucha paciencia. A mí me gustan las nenes. Un mentido. Acá hay nenes. A cuidarlos. Muy bien. Y a trabajar. Perfecto. ¿Querés jugar al baje conmigo? ¿Quién ha llegado los pibes bárbaras? Con cuidado al laberinto. Con cuidado. Saca la manito de acá, carajo. Bájese, mi amor. Ay, mirá la otra. Este es... Yo soy del Atari. Estoy perdido acá. Vamos. Tengo menos ritmo que surma. Este es el lugar increíble para los niños. Y como es para los niños... Y yo traje una niña. Nos vamos a quedar acá disfrutando de todo este lugar. Disfrutaste. De trabajo forzado. Con Luisana Lopilato. En Calle Aquino. ¡Suscríbete! Entermecedora, Luisana, pero que insoportable el encargado Terrible, ese va derecho al cuadrito Va a estar el cuadrito en todos los locales de la ciudad Está pintado al ole Qué tremendo El mesera, te juro, era para... Emperador de décadas Guadalajitas piñas, todas del mismo lado Lo que hay que decir es que Luciana puede ser muy linda ¿Quién? Luisana Luisana, ¿qué dice? ¿Luciana?